Juan, Juan, Juan... ¿Pero qué es obriente este chico? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, mamá? Tengo algo muy importante para que estarte. No sé con qué decirte. No te lo toques, tu padre está preso. Por ese motivo me echaron de la escuela. ¿Lo fuiste a visitar? No, vas a ver vos. Pero yo, yo soy solo niño. Sí, pero sos valiente del mayor de tus hermanos. ¿Cómo haré para ayudar? ¿Cómo haré? Quédate tranquilo. Te vas a encontrar con un padre que es mi primo. Él te va a ayudar a que lo veas. Juan, va conmigo a la cárcel. Alta niña, ¿qué viniste? Yo soy el hijo del cucurio. ¿Vos no sos el primo de ella? Sí, lo soy. Entonces vos me tenés que ayudar a ver a mi padre. Ven, pasa por aquí. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Qué haces acá? He venido a visitarte. ¿Cómo llegaste? Me ha ayudado el primo de mamá. ¿El guardia? Sí, ese mismo. ¿Y tu madre? Estás cuidando de la mitad en casa. Tengo algo que contar. Esos de nuestra familia. Tenemos una maldición. Acabamos con mi brazo. Te están enojando en mi escritorio. Agárralo. Y trozalo. Quémalo. Y no le hagas pinta a hoja. Apúrate, niña. Se me acaba el tiempo. Chau, hijo. Chau, papá. Juan, de regreso en su casa, se encuentra como una extraña. Hola. ¿Vos no sos el hijo de Federico de Miranda? No, no lo soy. Te vi salir de su ser. Pero te digo que no. Qué pena. Tenía una carta para él. Espera. Sí, yo soy su hijo. Qué bueno. Tengo una carta para darte. ¿Qué dice? Tu madre me contó. Te viste el libro y tiene mi amar para no dar atención. Pero seguro no hagas esa casa. Y por eso quiero que llegues acompañado de una amiga. Él es de las luces. Escúchame. Él te va a ayudar. ¿Cómo te llamas? Simón. Juan presentó Simón a su madre. Juan se desfile de su madre y sus hermanos. Los hermanos le dan obsequios a Juan. Simón, encontró la pista. ¿Qué dice? S.B. Mmm, seguro no ha buscado el FIS. Espera que voy a buscar el libro a ese Juan de la pista. Mirá, acá hay otra. Dice San Miguel B. Juan tuvo la idea de ir a la iglesia de Cochabamba porque allá había muchos santos y podría encontrar al Santo San Miguel. Simón, quédate acá afuera. De Juan. Juan encontró al Santo San Miguel. Sí, pero ninguna pista. Y de repente entraron los godos. Juan me campó mientras los godos rezaban. Juan se reencuentra con Simón y juntos huyen hacia Miguel de Tucumán. Juan se entera que su madre tenía las amazonas de Juan Azurduy y dejó a sus hermanos al cuidado de su abuelo. Juan Azurduy nació el 12 de julio de 1780 en Chukizaca, la actual Bolivia. Cuando tenía 17 años ingresó un convento y allí duró 7 meses hasta que la expulsaron. En 1816 la fama de Juana se entera en la ciudad de Chukizaca. Juan se entendía por la malenticia y por el cuerpo la que mandaba el trozo. Durante 11 días en toda la ciudad de Chukizaca. Es posible que ese año haya atendido a su quinta hija. Juan acababa con la niña, la niña recién nacida en brazos y le derivó al jefe de un sabrazo. En 1810 se incorporó al Ejército Libertador de Manuel Belgrano. Luego de 8 años se emprendió viajando a su país y murió un 25 de mayo, justo al día en que se recordaba la independencia. Juan y Simón estaban cabalgando rumbo a San Miguel de Tucumán y de repente apareció un regimiento de godos. ¿Quiénes son ustedes? Los godos atrapan a Juan y Simón les logra escapar. Gracias a una crecida, Juan se pudo liberar de los godos. Luego de las temudas pasadas, Juan se reencuentra con Simón. ¡Juan, estoy querida verte! Simón, ¿dónde estabas? Estuve buscando otro gran día, hasta que encontré el rastro tuyo. ¡Qué bueno! Después de la noche sin comer, Juan encontró una nauna para tomar agua. ¡Ese sabato me tiene en el hueso Simón! ¡Me metiste, me traicionaste! ¡No, espera, te lo puedo explicar! ¡Me llevaré el burro y la mitad de la comida! Juan, al pasar por, al llevar a Salta, pasó por una diligencia. ¡Hola, niño! ¿Vas a venir de Aralto, Perú? Sí, soy arquitecturano. ¿Y ustedes? Nosotros también. ¿Hacia dónde te diriges? ¡Hacia San Miguel del Tucumán! Es un viaje largo. ¿Quieres que te llamemos? Está bien. Juan. Juan llegó al Tucumán y pasó el día buscando alguna pista. Hasta que una noche, cuando dije de regreso donde le dieron el alojamiento, se encontró con que hubo ladrones, querían robar a una damita y su esclava. ¡Ayuda, ayuda, alguien que nos ayude, por favor! ¡Déjela de paz! ¿Te vas a arrepentir de meterte donde no te llamas? Los bandidos se fueron. La muchacha se acercó a Juan. Gracias, eres muy valiente. Lo salvaste. Es lo que coerció el patrio también. A la mañana siguiente, Juan siguió buscando a ese bebé, pero mientras recorría una de las calles, se encontró con los lácteos de la mezcalía cuando estaba a la damita y su esclava. Esta vez me la vas a pagar. Entonces se escuchó un cindido metálico. Los golpes se detuvieron. ¡Váyanse rápido, si quieren vivir! Entonces, el hombre hizo girar su espada y los bandidos escaparon asustados. Juan, ¿estás bien? Dime, ¿qué pasó? Lo que pasó la última vez es que no te traicioné. Te mentí porque era parte de la misión que me dio tu padre. ¿Entonces sabes quién es ese bebé? Sí, significa Sainz Valiente. Él era mi amo. Vive aquí. Gracias por todo. La casa está por ahí. Juan fue a la casa de S.B. y golpeó el portón. La puerta se abrió. Eran los muchachos del día anterior. Vos, ¿qué haces acá? Tengo que hablar con Alfredo Sainz Valiente. ¿Cómo te llamas? Yo soy Sofía. Yo me llamo Juan. Ven, pasa por acá. Siéntate, mi padre ya viene. Soy Sofía. Hola. Te pido que anule la aparición de Negra Azul. Mejor pídeme que te cuente la verdad. Yo no escribí la aparición. Es imposible. Está firmada por usted. No. La aparición la escribió tu padre. Me han pedido la aparición de Negra Azul. Juan tomó la carta y reconoció al instante la letra de su padre. Y comenzó a leer. Cochabamba es peligroso. Los monos persiguen a los rebeldes. No solo a ellos, sino a sus familias también. Este lugar cada vez es más peligroso para vos. No puede ser. Sí. Sí. Es así. Tu padre sabía que no le ibas a hacer caso y por eso inventaron una aparición. Juan se iba de la casa del SD, pero Sofía lo alcanzó y le propuso hacer una contra a la aparición. Gracias por todo. No es de qué. Tú nos ayudaste primero. Juan y Sofía se volvieron a encontrar en la plaza y la gente estaba alborotada y entre palabras, entre cortadas, se dieron cuenta que la independencia se había declarado. Después de un tiempo, Juan y Sofía se casaron y tuvieron hijos.